Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá. Hoy tenemos un mira muy interesante parte de la serie de SEO que hemos venido presentando a lo largo del año. Este sería el noveno meetup de SEO. Todos han sido muy interesantes. Creo que la curva de aprendizaje ha sido muy enriquecedora para todos. El expositor de hoy es Walter Madrigal. Y hoy trae el tema cómo pasar de ser ignorado a imprescindible con nuestro sitio web. Les vamos a pedir de favor tomar en cuenta que mantener el micrófono en silencio mientras el expositor está dando la charla. Para mantener la cámara apagada igual mientras el expositor está dando la charla y enviar sus preguntas. Las pueden enviar por medio del chat de Zoom o en el momento que se abra el espacio de preguntas y que igual le pregunte. Bueno, hay consultas o algo así. Pueden levantar la mano y hacer las consultas. Siempre vamos a dar un espacio para hacer consultas. Me presento. Bueno, yo soy Lidia Rollo. Soy parte de la comunidad de WordPress. Colaboro en la organización de WordPress, en la organización de Meetup con la comunidad de WordPress en José. Y también soy parte del equipo de Program Support de WordPress Global. Colaborando y colaboro también creando y ayudando a la creación de nuevas comunidades alrededor del mundo. Nuevas comunidades de WordPress. Hoy voy a contarles un poquito de quién es la comunidad de WordPress en José. La comunidad de WordPress en José es una comunidad open source que pertenece a la gran comunidad global de WordPress.org. ¿Ok? Somos más de 3.500 miembros en Costa Rica y somos parte de más de 700 grupos de Meetup que hay a nivel global. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales en meetup.com, la app donde vamos a publicar siempre todos los eventos que tenemos, ya sean virtuales o presenciales. Nos pueden encontrar como WordPress en Instagram, Facebook, Twitter, como WordCamp San José. Tenemos un canal de YouTube donde están todas las charlas que se han realizado por más de cuatro, por a lo largo de estos ya casi cuatro años, meetup virtuales. Ahí pueden encontrar todas las grabaciones y cualquier consulta que ustedes tengan pueden hacerla al correo sanjosearroba.org.org. De igual forma, les contamos que las puertas siempre están abiertas, siempre hay formas de colaborar, así que si usted quiere hacerlo con contenido, diseño, moderando este tipo de eventos, tiene una idea nueva de eventos que quiera poner en práctica o quiere colaborar creando contenido para redes sociales, charlas, aportando audiovisuales, es bienvenido. Solo tiene que escribirnos o pedarnos un llamado ahí por alguna de las redes sociales o escribirnos al correo y con mucho gusto los estamos tomando en cuenta. Siempre son bienvenidas las nuevas ideas y siempre y cuando todo lo que se haga o se proponga sea por el bien en común que es la comunidad. Hoy tengo un poquito de nostalgia porque hemos recorrido, yo les conté que era la novena charla, hemos recorrido un camino muy interesante. Empezamos con un taller de SEO, ¿verdad? De cómo gustarle a Google allá en la Universidad Fidelitas y a partir de ahí todas las demás series fueron virtuales. Seguimos con SEO más allá de la palabra clave, tu contenido WordPress de 0 a 100 en 5 minutos con AI, destripando tu sitio web, Ratma al desnudo, una charla muy interesante sobre cómo configurar este plugin, cómo cambiar a Google Analytics 4, SEO para e-commerce, SEO link building. Y hoy, bueno, recordarles que toda esa serie de charlas que hemos tenido a lo largo del año están dentro de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Comunidad de WordPress San José Costa Rica y la playlist se llama COWP San José 2023. Pero como les dije, ahí hay mucho más contenido que se puede, al que se le puede sacar provecho. Por eso es que me dio nostalgia, porque haciendo el recuento, bueno, llevamos nueve, este es el noveno Meetup sobre SEO, pero nos queda solo uno. Entonces, hoy pasamos, hoy vamos a aprender sobre cómo pasar de ser ignorado y prescindible. Y el 10 de octubre nos vamos a ver con el último Meetup sobre SEO, que es más allá del ranking, robar la atención de los usuarios. Entonces, vamos a contarle un poquito sobre los próximos eventos que tenemos como comunidad, ¿verdad? Porque no solo tenemos eventos virtuales, también hay eventos presenciales, porque hay todo un equipo de chicos valientes y organizadores que están a cargo del Work in San José. Entonces, vamos a contarles un poquito. El sábado hay un, este sábado 23 a las 10 y 30 de la mañana, hay un taller muy interesante sobre cómo encontrar una idea de negocios, ¿verdad? Mónica, que es la expositora del sábado, es una excelente asesora para este tipo de charlas. Así que les recomiendo que se lleguen el sábado a las 10 y 30 de la mañana, ¿verdad? Y como les contaba, el 10 de octubre seguimos con la última parte del SEO, de la charla de SEO, que es más allá del ranking, robar la atención de los usuarios. Los esperamos a las 7 de la noche por el enlace de Zoom. Se pueden conectar a través de meetup.com como Wordpress San José. Otra vez, por favor, tomar en cuenta, mantener el micrófono y la cámara apagada mientras el expositor está dando la charla y enviar sus preguntas a través del chat. Entonces, sin más dilación, vamos a darle espacio a Wally para que sea él el que traiga este tema tan interesante que tiene para hoy. Buenas noches, ahora que Lidia dijo lo de la nostalgia, yo más bien siento, o sea, no sé, me siento eufórico casi, podría decir, porque yo recuerdo cuando el año pasado estuve hablando con Lidia y yo le decía que yo sentía que le debía mucho a la comunidad y demás, entonces yo le dije, me gustaría retomarlo. Y hablamos de hacer una serie y bueno, ya pasaron todos estos meses y se ha logrado hacer siempre el mirap de SEO mes a mes. Ahí está, queda uno número 10 y me gustaría hasta sacarme de la manga uno de sieve porque de quién sabe, al rato me dan pelota, pero porque creo que con lo que, sí. De hecho, creo que sería interesante hacer, sí, es que estoy, estaba pensando ahora qué podemos hacer porque no puede ser presencial porque creo que hay muchos que nos han seguido a lo largo de estos ocho meses de forma virtual también, entonces tal vez podríamos terminarlo con uno sobre qué hemos aprendido o algún tipo así como de conversatorio, de qué hemos aprendido, si alguien tiene preguntas sobre SEO, que las haga y algo así como una mini fiesta virtual de la alegría. Sí, no, y un resumen porque para los que no escriben, es el primero. Sí, 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 perfecto. Ahí le damos forma. Ahí le damos forma. Y estoy muy contento porque de la manera en que planeamos esto, de hecho, hoy vamos a ver, hoy y el próximo mes vamos a ver la cereza del pastel de este tema de SEO. Estoy un poco preocupado porque a veces se me queda pegada la imagen, entonces no sé si es que mi internet, como está lloviendo, no está funcionando muy bien, pero bueno, no sé, ahí me avisan si acaso me quedo pegado, que espero que no. Espero que no. Bueno, hoy, bueno, vamos a ver un tema bien importante que en realidad abarca y, ah, bueno, aquí no tengo, no puedo compartir pantalla. Ay, dame un segundo, creo que ya le había dado permiso. Es este, un tema que atañe en general al marketing y no solamente al marketing digital, atañe al marketing digital y no solamente al SEO. Listo. Listo, ok. Y atañe al SEO, entonces, este, vamos a ver, y vamos a hablar y me gustaría si alguien tiene alguna idea de qué es el CTR y nos puede, y puede dar ahí su opinión. Así están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Si alguien sabe o tiene idea de qué es el CTR. Bueno, si, no sé, no veo aquí, sin el chat alguien pone o dice algo por ahí. En general el CTR no se aplica solamente al SEO, se aplica, por ejemplo, a los anuncios en Facebook Ads o a muchas otras campañas y muchas plataformas, porque básicamente es una métrica que CTR es click to rate y es la tasa de, ajá, exactamente, Alex, la, 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 la tasa de, de clicks que tiene una, eso, que bien, me gusta, porque veo que vienen, vienen, ya saben más o menos qué es eso. Este, es la tasa de clicks que tiene una publicación o, en este caso, que nosotros vamos a ver, este, una palabra clave. Entonces, básicamente, este, vamos a, a ver cuál es la importancia de esto, porque el SEO, el SEO no sirve para nada si usted no lo convierte en, en algo de provecho. Eh, ¿a qué me estoy refiriendo? Digamos, estar de primero, por estar de primero, no sirve de nada. Si usted está de primero y, y para los que trabajamos en SEO, o los que ya quieren trabajar, o los que hacen SEO, eh, para sus propias webs, saben que, yo quiero estar de primero para recibir más mensajes. Quiero estar de primero para que descarguen más mi aplicación. Quiero estar de primero para que la gente me compre más mis productos. Estar de primero, porque estar de primero no sirve para nada. Entonces, por eso decía que esta es la cereza del pastel. El, el CTR, este, es un arma de doble filo, y voy a decir de doble filo, de dos maneras. Normalmente cuando uno habla de un arma de doble filo, yo siempre he pensado por qué la gente dice, bueno, es que de ahí, tiene una parte buena y otra mala. Yo me imagino que un arma de doble filo más bien me ayuda más. Que fuera la palabra, matar más rápido, no sé, o a, a, a ganar más rápido. Y en este sentido, el click to rate, el CTR, mejorarlo, nos va a ayudar primero a que, a subir de posiciones. Porque una de las métricas en las que se fija Google para hacer su ranking, para hacer la SERP, para saber quién va de primero, de segundo, tercero, de mil o de quinientos, es el CTR. Ellos siempre están, si usted está en la tercera página, de vez en cuando lo van a poner en la primera, y usted va a ir ganando, va ganando clics y ganando clics, y cuando ellos ven que usted está ganando muchos clics, lo van a ir enfocando en las primeras páginas. Pero adicionalmente, tener clics, obviamente, significa tener visitas. Entonces, desde los dos puntos de vista es bueno. También, ahora vamos a ver dentro de un rato, cómo puede ser, este, cómo puede volverse en algo un poco negativo si uno no tiene cuidado. Entonces, básicamente, este, ok, básicamente, yo voy a empezar hablando de qué son leads. Ya, este, tenemos en la pantalla, que los leads son, en pocas palabras, prospectos. Son individuos que entraron y dejaron, este, información, y para eso sirve, en gran parte, el click to rate, el CTR, para generar leads. Porque igualmente, y esta es una parte que posiblemente pudiéramos ver después en otra charla, esta sí es la verdadera cereza del pastel. La primera es una cereza del pastel, desde el punto de vista de sentirse uno satisfecho como CEO, porque un CEO bueno es un CEO que no solo coloca la página en primera posición, sino que además gana muchas visitas. Pero el fin, el fin de todo es, es ganar leads. Que la gente entre y la gente, este, haga algo dentro de la web, que ya sea nosotros como propietarios de la web, o nuestro cliente quiere que haga, descargar un tutorial, dejar su correo, lo que fuese. Entonces, esta es la verdadera cereza del pastel y es detrás de lo que vamos los CEOs. El CTR, como ya dije, dijeron un par de compañeros ahí, es una métrica que hace una relación entre los clicks con las impresiones. ¿Qué es una impresión? Bueno, una impresión es cada vez que, este, en una keyword, en una palabra clave, mi URL, digamos, mi web aparece ahí, resultados. Eso es una impresión. Cada vez que alguien me hace click, este, Valgarrio Nancy hace un click. Entonces, esos clicks divididos, entre la cantidad de veces que yo aparezco, me va a dar un porcentaje de la gente que me hace click, y ese es el CTR, y eso es lo que vamos a ver hoy. Un montón de, de, teoría, y vamos a ver algunos ejemplos y un par de herramientas de cómo manejarlo. Pero, dado que esto, no solamente tiene que ver con CEO, a usted le va a servir de mucho, este, entender y aprender lo que vamos a ver hoy para que lo aplique también en otras plataformas. Este, básicamente, yo estoy conversando y hablando con ustedes, usando algunos términos, porque, y viendo la lista, me doy cuenta de que hay muchísima gente que ya nos ha acompañado muchas otras veces, pero si alguien tiene algún término que se le enreda o que no sabe qué es, este, pues, nos dice aquí por el chat y, y de inmediato lo, lo atendemos. Básicamente, para esto, medimos el número de clicks, el número de impresiones, y después el otro dato es el de conversiones, que, como decía hace un rato, es lo que deja el dinero o lo que deja, lo que usted esté ganando por, por manejar su web, ya que no todas las webs son necesariamente de ventas. Y, este, esos son tres términos que tenemos que tener bien claros, aunque los dos primeros son los que vamos a trabajar hoy. el CTR, aunque aquí se ve muy enredado, este, básicamente es medir, dividir el total de clicks entre el total de impresiones o visualizaciones, si fuera en otra plataforma, y multiplicarlo por 100. Entonces, aquí hay abajo un ejemplo. Dice que si mi keyboard ha sido visualizada dos mil veces, y ha obtenido cuarenta clicks, divido cuarenta entre dos mil, y lo multiplico por cien, lo cual me va a decir que, es el CTR, es un dos por cien. Ahora lo vamos a ver en un rato cuando estemos en Search Console, cuando ya estemos en la herramienta, y vamos a ver con facilidad cómo esto se representa. Entonces, yo sé que esta es una pregunta que la gente hace siempre, entonces, por eso decidí contestarla desde el principio. ¿Cuánto es el CTR ideal? Aquí dice que es de un dos a un cinco por ciento, porque en muchísimas industrias, y muchísimos, este, en muchísimas webs, anda por ahí, pero, no necesariamente eso es real, porque, como ya sabemos, no hay un número de visitas ideal, por ejemplo, si yo estoy compitiendo por un periódico, son miles o millones de visitas las que se dan mensualmente, si estoy compitiendo contra una tienda muy, de algún producto muy, muy, muy específico, no sé, si yo estoy, si yo tengo una tienda para una talabartería especializada en monturas de caballo, y lo que habiendo son algunos objetos, y aldabas, y cosas de ese tipo, y posiblemente con unos cientos de visitas, ya sea suficiente para estar por encima de mi competencia. entonces, el número no es definitivo del 2 al 5%, de hecho, ahora vamos a ver una web que tiene una, un CTR con una keyword del 14%, lo cual es bastante bueno, pero ustedes van a ver la cantidad de visitas, no son visitas estratosféricas, porque el nicho es muy específico. Ahora sí, ¿de qué depende tener un buen CTR? Un buen CTR depende de la URL, ya sabemos que las URL deben ser amigables, del título, del metatítulo, puede depender de la fecha, la metadestribución es muy importante, y muchas veces de formatos enriquecidos o rich snippets, dice ahí que se encargan de destacar visualmente el resultado por encima del resto. ¿Alguien recuerda en algunas de las, de las, de los meetups y de otras clases de SEO que hemos, que hemos visto que son los rich snippets? Recuerden que son datos estructurados, posición cero, si no, este, entonces lo que vamos a hacer es ahorita ver un par de ejemplos de qué son, por qué, este, porque es una manera muy, 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 este, no vamos a decir fácil, pero, pero es una manera muy, muy buena de conseguir clics, y básicamente tiene que ver con ganar posiciones que están antes de los resultados de búsqueda. Algunos recuerdan cuando hemos hablado, por ejemplo, de los datos estructurados para recetas, para libros, para eventos, cierto, que, que Google los, los posicionantes, o por ejemplo, cuando uno escribe qué es, qué es física cuántica, siempre aparece un fragmento al inicio, este, que pertenece a una, alguna web de las que están en la primera página, cierto, hasta aparece como marcadito ahí, con, con colores la respuesta, eso, eso básicamente son datos estructurados, y el resto de lo que vimos ahora, que decía el título, la metadescripción, etcétera, es porque eso es lo que va a llamar la atención del usuario y lo va a llevar a hacer click. Para que ustedes sepan y tengan una muy buena idea de dónde, de dónde vemos muchísimo a la gente luchando por el CTR y quizá ahora nos demos una vuelta por esa plataforma, es en YouTube, o sea, YouTube, este, se maneja mucho, se manejan muchísimas técnicas para mejorar el CTR porque cuando la gente escribe buscando información, le aparecen 8000 videos y de esos 8000 videos se llevan los clicks la gente que haya trabajado muy bien el CTR y ahora vamos a ver cómo muchas de esas técnicas se pueden aplicar también a las, a los sitios web para poder diferenciarse en hacer y obtener ese click que todos andamos buscando. Entonces aquí ya comenzamos a ver la respuesta de otra de las preguntas que siempre hacen. ¿A dónde puedo yo ver mi CTR? ¿Cómo sé yo cuál es el CTR de mi, de mis, de mis URL's, de mis keywords? ¿Dónde está esa información? Ok. ¿Todos saben qué es Search Console? ¿O alguien no sabe qué es Search Console? Ok, Search Console es una herramienta que hemos ido viendo a través de todas estas, de todos estos miras y de todas estas clases y este, básicamente para mí es la mejor y la más importante herramienta de SEO, este, usted prácticamente con Search Console no necesita ni siquiera este, muchísimo de las demás herramientas que hay, caras que, para analizar su web y para darse cuenta de, de qué es lo que usted tiene que trabajar. Yo voy a cambiar este, un momento de la presentación y voy a ir a, de hecho, a Search Console. ahorita están viendo Search Console, sí, la pantalla de Search Console de, de, ok, de mi computadora. Entonces, vamos a ver, este Search Console, ¿verdad? Este, si usted no sabe qué es, si usted no, 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 no sabe de qué yo le estoy hablando, vaya a las clases anteriores, que en alguna enseñamos cómo darle de alta a sus, a sus sitios web dentro de, de esta herramienta tan importante. Entonces, yo aquí tengo este sitio que se llama Empoderada, que ya muchos de ustedes lo han visto en, en, en otras, en otras ocasiones y que lo hemos usado para ejemplos y yo voy a ir a la parte de rendimiento. Entonces, aquí ustedes ven que Search Console me, me genera toda esta información y ya vamos a ver con qué cucharas se come eso. Básicamente, siempre me van a salir aquí, este, los clics totales y las impresiones totales. Entonces, básicamente, si alguien tiene por ahí una calculadora y agarro y divide 60 mil entre 4.46 eh, eh, perdón, 60 mil 400 entre 4 mil 460 clics va a darse cuenta que más o menos, este, da el, el CTR promedio que vemos ahí, 60.4, perdón, 4.46 entre 60.4 por 100, este, da ese número que está ahí, 7,4 punto por 100. Esto es un número promedio. Entonces, lo que aquí me está arrojando, Search Console, que es información súper valiosa, es las impresiones totales de, de cuándo, bueno, lo que yo ponga acá, de los últimos 3 meses está por defecto, yo acá puedo cambiar a los últimos 7 días, a los últimos 28, eh, 12 meses, puedo personalizar de cuándo a cuándo, puedo hacer comparaciones, pero no es a lo que venimos en este momento. Este, los clics totales que he recibido, o sea, quiere decir que aquí recibimos como unos 1500 clics, van siendo como 50 al día, eh, tenemos un CTR medio de 7.4 y una posición media en una SER de 7.6, pero realmente eso a mí prácticamente no me sirve de nada, este, pues para mostrarse para el cliente, sí, cierto, vamos a ver, este, para mostrarse un poco al cliente, sí, que tal vez él quiera ver los números macro, pero para mí, que yo soy el CEO, este, lo que me sirve es, eh, la menudencia, cierto, los datos discriminados aquí, este, en este caso por palabra clave, entonces, acá nosotros tenemos en este panel, que es muy sencillo, las consultas principales que van siendo las keywords, cómo me encuentran a mí, entonces vamos a ver, aquí está, creo que ordenado por clics, consuelo que yo haga clic acá, ¿verdad? Se ordena, ordenado por clics, esta, palabra clave, este keyword, frases sanadoras, consideraciones familiares, es por donde me encuentran más veces, de hecho, es donde también hay más impresiones, y dice que estamos en la posición número 4, ahorita vamos a revisar si eso es cierto, y esta palabra, que es muy parecida, esta palabra que es muy parecida, tiene una cantidad de impresiones, es muy similar, pero tiene muchos menos clics, entonces, ustedes pueden ver que acá, aun cuando están en una posición muy similar a estas dos palabras, la gente hace muchas más veces clic acá que acá, estamos de acuerdo en eso, es fácil ver esta información, entonces, eso puede tener un montón de motivos y un montón de razones, los cuales, este, los que hacemos SEO pasamos analizando constantemente para mejorar, yo les decía a ustedes que por ejemplo, esta, esta web tiene acá un, una palabra clave, un keyword, con un CTR altísimo, un 15%, y aun así está en la posición 3, aunque en la práctica casi siempre sale de primera, por acá hay otra que tiene un 12%, y este, básicamente, vuelvo a lo mismo, a lo que conversábamos hace un rato, todo es muy relativo, ustedes pueden ver que este tiene un 12%, pero genera 30 clics, 30 visitas, esta tiene un 9%, pero genera 189%, porque obviamente es porcentual, entonces, entre más impresiones hay, este, y un buen CTR, más visitas yo tengo, pero vamos a centrarnos, no en el tema de impresiones, porque básicamente, las 8 clases anteriores, fueron básicamente acerca de cómo yo podía irme posicionando para lograr muchas impresiones, ahora lo que yo quiero mejorar es el CTR, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este, vamos a estudiar un poco esta palabra clave, clases sanadoras, para que, solamente, lo voy a hacer esto para que ustedes, este, vean más o menos cómo funciona esta herramienta, yo les recomiendo, de hecho, este, hacer este ejercicio que voy a aplicar en este momento, para que ustedes, eh, puedan mejorar el SEO de sus sitios web, yo voy a hacer, voy a filchar, ven este embudo que está acá, o estas tres rayitas que están acá, esto sirve para filchar, entonces, hay dos cosas que yo, que yo normalmente hago, yo busco, de lo que, ustedes pueden ver acá que hay 713, 713 keywords, posicionadas para estos tres meses, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a buscar keywords, que tienen un alto CTR, estoy yo a buscar, qué sé yo, este, keywords que tengan un CTR mayor que 5, vamos a decir, o mayor que 4, todo esto, yo lo estoy haciendo en vivo, para que ustedes sepan que, que no es algo que yo hice ahora en la tarde, o ayer, pues, lo hago constantemente en esta web, pero, no es algo que hice, entonces, los resultados que ustedes van viendo acá, o el análisis que voy haciendo, es un análisis que voy haciendo aquí en caliente, este, vamos a ver, este filtro dice que el CTR es mayor que 4, pero bueno, ahí me tira 3, todavía no sé por qué, vamos a decir que 5, este, ah, perdón, es que esta es posición, CTR mayor que 5, entonces, aquí, ahí 65, entonces, yo voy a buscar algunas de estas palabras, no me interesan las que tienen 5 o 6 impresiones, porque, o sea, eso es residual, es muy poco, yo voy a buscar que tengan por lo menos, voy a agregar otro filtro, voy a decir que tengan por lo menos, ¿qué les parece? 150, mayores, mayores a 150 impresiones, entonces, aquí ya yo tengo, este, ven, aquí hay 7 palabras, que tienen muy buen, muy buen, este, CTR, y que tienen una cantidad de impresiones, digamos, que puede decirse que es, no considerable, porque realmente son pocas, pero importante, entonces, vamos a ver, qué es lo que yo ando buscando acá, si ustedes ya más o menos entendieron, estoy viendo, por ejemplo, que esta palabra clave tiene un 12% de CTR, o sea, es algo que es muy llamativo, entonces, ¿qué es lo que yo debería trabajar en, en, en esta palabra clave, infidelidad, consideraciones familiares, ¿quién me dice qué es lo que yo debería buscar? ¿qué es lo que yo debería buscar? Nadie, obviamente, lo que tengo que buscar acá es aumentar las impresiones, ¿cierto? Porque si ya, eh, este CTR, el de 12, se está dando, es porque esta palabra, es porque mi, mi, mi contenido está siendo muy relevante, y, y cómo me doy yo cuenta qué, qué es, qué es ese contenido, voy a ir aquí, voy a revisar solamente, cuando, no sé si bien, no quise hacerle click a la, a la búsqueda, entonces, ya yo me voy a ir a los datos de solo esa búsqueda, y cuando yo voy acá, encuentro cuál es la página, cuando la gente hace, hace, este, esta consulta, Google está enseñando esta URL mía, la infidelidad y soluciones desde, las constelaciones familiares, y puedo ir más, por más acá, ¿verdad? Puedo ir a ver, inclusive, desde qué países, desde qué países, es que me, es que la gente está llegando, pero bueno, vamos a ver, lo más importante acá va a ser, este, ver esta página, vamos a esperar a que se cargue, vamos a esperar a que se cargue, y entonces, este, vamos a revisar este contenido, a la luz de, de RankMath, voy a editar la entrada, este es contenido que no escribo yo, bueno, aquí, aquí, vamos a revisar, y entonces, este, a ver cuáles son las, las recomendaciones de RankMath, dice que la, la palabra clave, no se encuentra en la descripción SEO, la palabra clave, el objetivo no parece al principio el contenido, esas son cosas que tienen más que ver con CTR, como vamos a ver ahora en un rato, este, por ejemplo, dice aquí que los H2 y H3, no contienen palabras clave, por ejemplo, dice, dice que estas, estas, este, imágenes, no tienen, texto alternativo, este, la, la densidad de la keyword es muy, es muy baja, entonces, estas son cosas que yo puedo mejorar, para qué, para que, para que siendo, que ya descubrí que es, una URL, que responde a una palabra clave, vamos a ver acá, voy a copiar un momento, una palabra clave, que, que, donde mi contenido está siendo relevante, yo puedo venir, hacer estos cambios, y preocuparme, para que, este artículo, aparezca cada vez más, en las impresiones, voy a hacer, otra, otra cosa acá, que es hacer la búsqueda, en, porque creo que tengo esto configurado, para Estados Unidos, porque ahora estuve trabajando, en la web de un cliente, que está allá, en Estados Unidos, entonces, me voy a cambiar, esto es, pues si acaso, están viendo acá, esto es, una de las herramientas, que he recomendado, que se llama Keyword Surfer, entonces Keyword Surfer, me arroja, me arroja, como se llama, este, bueno, aquí dice, entre comillas, no sé por qué, que, que la, la, el tráfico estimado, es de cero, pero bueno, ya sabemos que no es de cero, porque solamente esta web, tiene, tiene 30 visitas, entonces, habría que ver, cuántas tienen las que están de, las que están de primeras, ¿verdad? Acá, acá, este, vemos que está empoderada de tercero, y entonces, este, aquí lo que yo debería hacer, es buscar que esta, esta, esta página, suba más, se lleve más, y, eh, tenga más impresiones, y por ende, tenga más visitas, porque ya yo vi que mi, que mi, este, CTR está haciendo, está haciendo, positivo, ¿cuál es el otro ejercicio que yo voy a hacer ahora? Al revés, voy a limpiar estos filtros, voy a limpiar estos filtros, y voy a buscar, este, perdón, y voy a buscar, este, algunos que tengan muchas impresiones, pero que tengan un CTR bajo, ¿cierto? Entonces, yo voy a buscar, este, los que tengan arriba de 400 impresiones, por el momento, digamos, vamos a decir que vamos a buscar, todas las páginas que tengan 400 impresiones, o más, dice que hay 12 keywords, así, pero que tengan un CTR, que sea, este, inferior a 3, digamos, ya que esta tiene tan buena, tan buen, tan buen, este, CTR, entonces, a ver, digamos, vamos a revisar, vean, vean esta, 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 y es que esto es lo que nos va a dar paso, a hacer el trabajo que, a lo que vinimos hoy, vean, por ejemplo, estas, palabras clave, que todas son parecidas, porque llevan el nombre de Bergellinger, tienen una muy buena cantidad de impresiones, cierto, pero vean el CTR, que bajo que es, vean que bajo que es el CTR, entonces, que sucedería, si yo tuviese un CTR, no sé, este, como, como los otros, digamos, si fuera un 10%, tendría 50 visitas, pero, no pensemos en, digamos, que fuese un 5%, un 4%, estaremos hablando de, por lo menos, unas 25 visitas, visitas más, entonces, esto es lo que vamos a trabajar, o lo que vamos a ver, o lo que vinimos a ver el día de hoy, este, vamos a ver cuáles son las páginas, que se están ganando esto, estas, estas, vamos a revisar esta, que es la que tiene, más impresiones, y que ya tiene algunos clics, perdón, no la abrí, ahora sí, mientras, mientras se carga eso, quisiera saber, si ustedes están, si estoy explicándome bien, si ustedes están llevando el hilo, de lo que, de lo que estamos conversando, vamos a ver, este es el artículo, este es el artículo, que, en cuestión, y ahorita lo vamos a comparar, en relación a, a qué hay en la red, qué hay en la red, qué hay en la SER, no sé si ustedes recuerdan, pero que, yo he insistido mucho, que, que hay que revisar, revisar, y revisar, y revisar la SER, siempre, porque ahí está todo lo que nosotros, necesitamos saber, entonces vamos a ver, aquí, bueno, este cuadrito, también me lo, me lo, me lo manda, este, la verdad que yo no sé, cuál de las extensiones, y Keyboard Surfers, pero me habla un poco, acerca de, del historial, de, de, del historial, de cómo se ha movido, esta búsqueda, para esta palabra, que yo tengo, esto es gracias, a que, a que como está, dada de alta, para mí, en Search Console, en esta cuenta de Google, me manda estos datos, pero bueno, vamos a revisar, qué es lo que hay acá, este, a ver, esto que ustedes, están viendo acá, para empezar, ya son datos estructurados, es un dato, son datos estructurados, para imágenes, entonces, este, a Google, le parece, que las frases, sanadoras, de ver Hellinger, son importantes, para, para, para imágenes, y me imagino, el por qué, como ustedes pueden ver acá, no sé si logran ver, este, son frases, de la autoría de él, entonces, Google las pone por acá, por eso yo les decía, hace un rato, y es una pista, lo que vamos a ver, un poquito más adelante, de cómo los datos estructurados, nos pueden hacer, nos pueden ayudar, a ganar clics, porque hay muchísima gente, que se queda aquí, ya ni siquiera baja más, entonces vamos a ver, aquí está, este, esta, esta página, de ese sitio web, que básicamente, lo que contiene, por lo que podemos ver, son, 50 frases, de Vergelling, aquí también, hay 50 frases, aquí también vemos, que hay frases, ¿cierto? aquí hay más frases, alguien, basado en lo que, y aquí está, y aquí está, este, empoderada, basado en lo que hemos visto acá, y lo que, lo que hemos visto atrás, ¿alguien sabe por qué es, que tenemos un click, tu rate tan bajo, que tenemos un CTR tan bajo? ¿no? ok, porque la gente no le da click, a toda la información, antes de que lleguen al, al enlace, sí, sí, pero lo que sucede acá, y les voy a recordar un poquito, recuerdan cuando vimos una, una cuestión que se llama, este, intención de búsqueda, sí, ok, vamos a, vamos a ver un poquito más, un poquito más, este, eh, eh, más sencillo, Google detecta, por lo que ya, por analizando esta SER, Google detecta, que la intención de búsqueda, de la gente que pone, esta, esta palabra clave, es, ver frases, no le interesa otra cosa, más que ver frases, si yo entro acá, aquí lo único que yo voy a ver, son frases, y frases, y frases, y frases, de ver, ¿cierto? Y si vengo acá, descubro las mejores frases, voy a encontrar frases, y frases, y frases, y frases, y frases, de ver, en cambio, el contenido de, este, de, de esta, de esta web, si bien es cierto, tiene algunas frases, eh, se va mucho en explicación, ¿ves? Mucho del contenido no son frases, entonces, ¿qué es lo que se necesita, este, hacer en esta página, para mejorar el click-through rate, el CTR, crear, que el contenido, sea más acorde, a la intención de búsqueda, del usuario, porque, si bien es cierto, este, no son muchas las frases, que, que están ahí, eh, vamos a ver acá, donde se ha empoderado, yo se mide acá, este, este, el artículo, está bien colocado, o sea, no está mal colocado, está dentro de la primera página, pero, vamos a ver, y, y ya vamos a empezar a hablar un poquito, acerca de qué, de cómo mejorar el CTR, vean, vean, vean esto que dice aquí, más de 50 frases de ver, Hellinger, ese es el título, cierto, y de una vez, a, a, vamos a decir, al Chile, te mostramos las mejores frases, de ver Hellinger, sobre el amor, los padres, la vida y la pareja, o sea, usted no necesita saber más, para saber que usted va a encontrar aquí, un montón de frases de Hellinger, sin embargo, en Empoderada, encontramos que dice, frases sanadoras de las constelaciones familiares, aquí en ningún momento el título, me habla de ver Hellinger, entonces, aquí hay una gran oportunidad, frases sanadoras de las constelaciones familiares, por, ver Hellinger, como esto aquí, por ejemplo, guión, ver Hellinger, o sea, si aquí estuviera eso, es una alerta para la gente, pero la gente aquí no sabe, exactamente, es más, inclusive, voy a, voy a ir más allá, esto se posicionó, entre comillas, posiblemente un poco de rebote, ¿por qué motivo? Porque, él empezó a encontrar, relevante, frases sanadoras, y que adentro de la meta de descripción, dice Berkellinger, pero realmente, vean, vean lo que dice acá, y ya vamos a ver este contenido, este, gracias a cada uno de ustedes, que me acompañan, que leen, o sea, esto no es interesante, porque la gente que anda buscando acá, anda buscando, frases, sanadoras, de Berkellinger, lo que la gente quiere ver es esto, el hombre es sostenido por sus ancestros, y la mujer es, sostenida por los suyos, que no sé qué significa, pero, pero bueno, eso, el amor es parte del orden, el orden, el orden precioso, es lo que la gente anda buscando, lo explico, esa es su intención de búsqueda, entonces, si yo quiero mejorar el CTR, y de hecho, vamos a apuntar esto, dentro de un mes, yo voy a venir a revisar este, con ustedes este ejercicio, y vamos a cambiar este contenido, para ver qué, qué resultados tiene, vamos a cambiar a esto, el, el, la, el título, y le vamos a cambiar la meta de descripción, y vamos a cambiar, a arreglar un poco el contenido, a ver cuánto logra subir, y a ver cuánto mejora, la tasa de, de clics, porque si, si estas impresiones, que no son pocas, si estas 518 impresiones, nosotros subiéramos acá, no sé, a un 3%, cuánto sería, 15, 16, clics, que a veces uno dice, bueno, no es mucho, son 12 clics más, pero, clics más, pero en una web como esta, 12 clics más, pueden servir de mucho, me explico, o sea, y recuerden que esto, 12 clics multiplicado por una, y por otra, y por otra, y por otra, url, es un montón, vamos a ver por acá, imagínate que aquí dice, bueno, aquí no sé por qué dice, que hay 140 páginas sin indexar, pero supuestamente, si hay 37 indexadas, este, y a cada una, les hubiéramos, 10 o 12 clics, háganle números, cuánto, cuántas visitas más serían, vamos a ver, entonces, más o menos, aquí con, con, con esto que vimos, entendieron más o menos, cómo es que funciona el tema del CTR, y cómo yo puedo, en Search Console, este, hacer rápidamente un, un análisis, de, de cómo estoy, en cuanto a CTR, y, ahorita acabamos de ver, no, no es lo único, que vamos a ver, de cómo mejorar, más o menos, si captaron la idea, vamos a compartir, este, de nuevo la presentación, este, dice, bueno, vamos a ver, este, dónde puedo ver mi CTR, en Search Console, aquí ya vimos, recapitulando, que no solamente puedo ver, sino que puedo ejecutar filtros, que me digan, cuál es, cuál es, este, Flipworks, tienen, bastantes impresiones, y un CTR bajo, para mejorarlo, y cuáles tienen un CTR alto, pero pocas impresiones, para mejorar las impresiones, básicamente, aquí está el trabajo de un CEO, que es, lo que tiene que hacer día a día, este, para qué, para mejorar la cantidad de visitas, sin embargo, vamos a ver aquí, un par de cositas, que, que es donde está la carne de eso, cómo yo puedo mejorar, mi CTR, este, optimiza tus títulos, y metadescripciones, esto, básicamente, ya no es, para hablarle al buscador, porque al buscador, ya le hablamos, a través de, de los H1, los H2, los H3, la densidad de la palabra clave, le hablamos a través, de los textos, todo eso, para encontrar, para que él nos, nos vea relevantes, y nos dé impresiones, el CTR, se trata de hablarle, directamente al usuario, entonces, ahorita, vamos a ver, este, cómo, cómo vamos a aplicar, esas técnicas, utilizar datos estructurados, colocar llamados, a la acción en tu contenido, enlazado interno, artículos relacionados, imágenes y videos, y velocidad de carga, voy a ir desmenuzando, poco a poco, cada uno de estos, y si quieren que me tengan, alguno, tienen alguna pregunta, la hacemos de una vez, vamos a ver, si por acá, este, voy a irme un tirito, a esto, la tasa de rebote, alguien sabe, qué es la tasa de rebote, si alguien sabe, ahí puede levantar la mano, me gustaría que abriera el micrófono, y hablar, de qué es la tasa de rebote, aunque bueno, después si ya lo están leyendo, ahí en la pantalla, pero, me gustaría saber, si alguien quiere participar, la tasa de rebote, es la cantidad de personas, que entran al sitio, y salen a los pocos segundos, cierto, si, en realidad, no solamente a los, a los pocos segundos, es la gente que entra y sale, sin hacer absolutamente nada, o sea, si yo entro a una, a una página, de una web, y me quedo dos o tres minutos, y no hago nada, y me salgo, ya, yo cuento como un rebote, si yo no hice un clic adentro, si yo no llené un formulario, si yo no pasé a otra página, a lo que sea, ya eso es, eso es el rebote, y esto, a ver, cuál es la tasa de rebote, la tasa de rebote ideal, la respuesta es, buenísima, nadie sabe, por qué nadie sabe, porque, por ejemplo, y voy a hablar yo, de mi experiencia, este, en el periódico de La Juelita, la tasa de rebote es altísima, pero hace mucho sentido, la gente va en el bus, este, está en el parque, está leyendo, sí, claro, la tasa ideal es cero, claro, tiene razón Diego, pero eso es utópico, la gente entra, ve una noticia y se sale, o sea, ese tipo de contenido, es, de, de, de tasas de rebote alto, este, la gente dice, que entre un cuarenta, y un cincuenta por ciento, es una tasa de rebote aceptable, pero vuelvo a lo mismo, tiene que ver mucho con la industria, por ejemplo, si dijimos hace un rato, que la tasa de rebote, ideal es de dos a un cinco por ciento, promedio, y a mí me contratan como CEO, para que maneje la página, que acabamos de ver, que tiene una tasa, perdón, un, un CTR, del siete punto cuatro por ciento, entonces, cuál sería mi, mi CTR ideal, no puede ser un cinco por ciento, porque yo no voy a bajar, me explico, posiblemente la persona, me pediría un diez por ciento, o un doce por ciento, entonces, normalmente, la tasa de rebote, y todos estos números, usted los tiene que contrastar, contra lo que usted conoce, de la industria, más, lo que ya usted tiene, porque el CEO, se trata primero, de mejorar, contra mí mismo, yo voy mejorando, contra mí mismo, y en hacer, voy subiendo, contra los demás, entonces, ¿por qué estoy mostrando, este tema, de la tasa de rebote? porque, el primer punto, que yo voy a tocar, de cómo mejorar, el CTR, este, es del arma de doble filo, que yo le hablaba, al principio, que el CTR, es un arma de doble filo, que los dos filos, son buenos, en el sentido de que, me ayuda a mejorar, mi posición, y me ayuda a tener más visitas, pero también, es un arma de doble filo, de la que hablamos siempre, que es ambigua, porque, mejorando el CTR, usted podría también, incrementar, un montón su tasa de rebote, y eso es malo, y ya vamos a ver, por qué, según, lo que dice acá, lo primero, que yo debería hacer, para mejorar, mi CTR, es, optimizar, mis títulos, y mis metas de excepciones, el UX, o la experiencia del usuario, no afecta en el CTR directamente, sí, un poco, un poco, para mí, afecta más, en el tema de las conversiones, pero sí, claro, que va a afectar, y es que, un poco, y ya vamos a ver, el por qué, de hecho, digamos, este, una buena experiencia de usuario, me va a hacer, que yo, navegue, por la web, y no me convierta, en un, en un, este, en una, en un número más de tasa, del, del robot, es cierto, y me va a hacer, me va a convertir, en un click, que cuente, para el buscador, entonces, sí, sí, esa es la respuesta, Felipe, sí, no sé si con eso, contesté, o, o era otra la pregunta, entonces, vamos a ver, optimiza, tus títulos, y metadestrucciones, y vamos a hablar primero, del, del clickbait, ¿saben qué es clickbait? Una pregunta, ¿cuántos, cuántos de acá, no son de Costa Rica? Ya había Oscar ahí, a mi amigo Oscar, que le mando un fuerte abrazo, y sé que él está en Miami, pero yo no sé cuánta gente más, no es de Costa Rica, pero bueno, para los que somos de Costa Rica, y para los que no, yo sé que en todo, en todo, ok, Juan Roldán de México, yo sé que en todo lado, se fue en Abas, dicen en México, este, aquí en Costa Rica, hay un, hay un periódico, que es sensacionalista, y antes era más todavía, y entonces, por ejemplo, eh, eso es, eso es más o menos algo así, lo que acaba con el Mario Meléndez ahí, mira lo que descubrió, mira lo que descubrió, este, en el Mirap, es Honduras, Nicaragua, que bien, bueno, aquí Nelson dice que está en Costa Rica, pero que es de Nicaragua, y otro compañero de Honduras, Jairo, este, dice, mira lo que descubrió esta persona, que fue al Mirap de Warpues, y que cambió su vida, su vida y salud para siempre, eso es clickbait, ahora, yo voy a hablar de un clickbait, por ejemplo, que hasta gracioso era, en algún momento, este periódico, acá en Costa Rica, hay un pueblo que se llama Desamparados, y entonces, eh, publicó un título que decía, el diablo anda suelto en Desamparados, y resultó que es que había un delincuente, que le decían el diablo, y vivían desamparados, y lo acababan de, de sacar de la prisión, entonces, ponía ese título, hubo uno, que es uno de los más famosos, que decía, este, vaca tuvo un niño, vaca tuvo un niño, o sea, entonces, este, la noticia era que, una vaca tuvo un niño, subió a un árbol, como por dos horas, porque, no le dejaba bajarse, porque le iba a colnear, entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de, ahí está, las noticias en Ateja, en Facebook, ese tipo de cosas, son clickbait, son títulos sensacionalistas, que pueden ser, eh, de alguna forma engañosos, a ver, eso es como que yo le diga, el clickbait, es como cuando yo le digo a alguien, uy, vieras que te iba con, no, no, mejor te cuento mañana, y esa persona empieza con la ansiedad, este, quiero saber, cuénteme, por qué mañana, dígame hoy, el clickbait, tiene una línea muy delgada, muy delgada, donde sí funciona, o, donde me puede llevar a, a una tasa de rebote enorme, cierto, entonces, eh, es importante esto, porque el clickbait, eh, puede cansar, puede, puede, puede aburrir a la gente, puede, puede hacer que ya cuando ven, su web, en los resultados, ni siquiera la, le hagan click, desde, o sea, ni siquiera van a querer leer, eh, ¿cómo se llama? ¿no te imaginas lo que, lo que, Keylor Navas, dijo en el entrenamiento, de, del Paris Saint Germain, y resulta que, todo el mundo va a ver, y de Keylor Navas, lo que dijo era que, que le pasaran una venda, o sea, no dijo nada importante, me explico, a dónde va a jugar, tal, eh, cosas de ese tipo, para llamar la atención, al final terminan ensuciando, este, su CTR, y su tasa de rebote, porque, vuelvo a lo mismo, la intención de búsqueda, de esa persona, era otra cosa, entró, y encontró información, que no servía, y cuando los algoritmos, empiezan a detectar eso, usted empieza a perder posiciones, entonces, importante, este, importante, bueno, acá yo puse algunos ejemplos, como los que puso el compañero, este, diez señales, de que podrías estar muriendo, en este momento, es algo exagerado, cierto, el secreto mejor guardado, cual hubo finalmente reservado, la verdad, detrás de la dieta milagrosa, que no, ah, este, que los médicos, no quieren que sepas, quienes de ustedes, navegan en TikTok, un par de veces al día, no sé si muchos o pocos, pero, este, acá el tema es, que es, si, estrategia secreta, que los, que las, que las, eh, que las, este, agencias de marketing, no quieren que sepas, hay algunas cosas, perdón la palabra, bueno, no voy a decir esa palabra, porque a lo mejor, alguno de ustedes usa eso, pero que dicen, este, método para hacerte viral, que TikTok no quiere que sepas, como que TikTok no, no quiere que sepas, o sea, TikTok desea que todo el mundo, sea viral, porque TikTok lo que quiere, es que todo el mundo genere contenido, tan bueno, que la gente permanezca pegado, a la plataforma, pero entonces, esas cosas, ya comienzan a caer, a provocar el aburrimiento, empiezan a provocar, que la gente, este, no entre, entonces, ese clickbait, no es bueno, sin embargo, este, aquí está hablando Nelson, por eso, para eso son las estrategias de neuromarketing, el uso de números, palabras de gancho, o son parte de clickbait, llamada a la acción, hay algunas cosas de esas, que vamos a ver ahorita, que si son válidas a hacer, entonces, este, por ejemplo, dice que en el título, metadestribuciones, apelemos a las sensaciones, este, eh, por ejemplo, no sé, se me ocurre, este, eh, siete secretos, o siete hacks, para convertirte en un profesional del CEO, o sea, que bien, o sea, que es lo que yo quiero, convertirme en el mejor CEO de Costa Rica, en el mejor CEO del continente, en el mejor CEO del mundo, entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas, me va, me va, que están apelando a las sensaciones de la gente, que, que ve mi contenido, esas son buenas, dice, utiliza títulos en forma de pregunta, ahorita vamos a ver algunos, algunos ejemplos de eso, este, eh, por ejemplo, ¿sabías qué? O, este, eh, estás preparado para ese tipo, ese tipo de cosas, eh, al final termina convirtiendo, en una pregunta, retrospectiva para las personas, y después quieren, quieren ver la información, como ya dijo aquí el compañero Nelson, los números en los títulos, siempre son atractivos, ¿verdad? Este, y sobre todo, si es el siete o es el tres, o sea, eso es importante que lo sepan, el siete y el tres, son los más atractivos, ya después, en cosas grandes, así como, frases, ¿verdad? Ya hay si cincuenta, o setenta y cinco, o cien mandan, pero cuando son, este, secretos, hacks, consejos, esos números, tres o siete, siempre son importantes, el uso de emojis, signos, y mayúsculas selectivas, es importante también, sin embargo, no siempre funcionan, ahorita vamos a ver algún ejemplo, la fecha, tener la fecha de un artículo funciona, a veces sí, a veces no, y voy a explicar el porqué, hay dos tipos de contenido, este, que hemos visto nosotros, durante las, las charlas anteriores, las series anteriores, y este, y son el contenido, Evergreen, ¿cierto? y el contenido novedoso, ¿qué es contenido Evergreen? Este, a ver, si por ejemplo, yo soy fanático, de hecho que lo soy, de los Simpsons, por ejemplo, si a mí me aparecen, este, diez frases célebres de Homero, o diez momentos, diez momentos sublimes, de los Simpsons, ese, ese, ese contenido, hoy, mañana, dentro de diez años, ese cinco, es relevante, no, no pierde, ¿cierto? No pierde, no pierde relevancia, ese es contenido de Evergreen, y a veces hay contenido de, de, de ese tipo, que puede ser, este, válido, que tenga una fecha muy vieja, y la gente siempre, siempre lo va a seguir, este, aquí, quien puso aquí, que genial, habrá grabación, es que está fantástico, o sea, si no entendí, si es que eso es un gancho, o si es que está preguntando, está bueno, es que ya línea, el contesto, eh, entonces, repito, eh, a veces, es importante poner, este, por ejemplo, eh, diez consejos de SEO, eh, o por ejemplo, diez consejos para mejorar el CTR, y entre paréntesis, le ponemos el dos mil veintitrés, eh, ahora vamos a ver, que se le puede poner el año, para que cuando el año cambie, el título siga cambiando, ¿verdad? entonces, aunque aquí, un compañero puso que los emojis, los emojis no necesariamente están, eh, penalizados, pero, en algunas ocasiones, sí, y en algunas ocasiones no, algunos emojis sí, algunos emojis no, Google decide mostrarlos, ¿no? ahora vamos a ver cuáles, este, este tema de mayúsculas selectivas, es importante, llamadas a la acción, dentro de la meta de descripción, por ejemplo, este, ustedes vieron ahí, que decía, descubre, las mejores frases, de ver, o sea, ese tipo de cosas, regístrate, o por ejemplo, obtengo un descuento, ese tipo, llamadas a la acción, en la meta de descripción, este, bueno, si están penalizados, dice el compañero, yo, ahora lo vamos a ver, vamos a revisar, este, ese tipo de cosas, en la meta de descripción, este, son súper importantes, son súper importantes, eh, porque, hacen que la gente quiera, entrar, para, eh, aprender, descubrir, registrarse, u obtener el descuento, o lo que sea, entonces, vuelvo a lo mismo, esto es, hablándole no al buscador, sino hablándole, a la, a la, a la persona, y es muy importante, esto, súper importante, los títulos, tienen que tener, de 50 a 60 caracteres, y las metadescripciones, de 150 a 160, porque si no, quedan cortados, y cuando quedan cortados, si usted deja las ideas, sin acabar, entonces, la gente no, ya no le llama la atención, y por supuesto, que van a ir a buscar otro resultado, vamos a pasar otra vez, un momentito, a la, a los buscadores, y entonces, este, vamos a revisar, una búsqueda cualquiera, este, vamos a poner acá, aros de bicicleta, que fue lo que se me ocurrió, y vamos a empezar a ver algunas cosas, este, 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 por ejemplo, esto, aplica, creo que se llama, me habían dicho, esto, este tipo, todo este tipo de cosas, ven, acá se aplica, vamos a ver, este, estos dos puntos, que separan, que separan, esas, esas dos frases, este tipo de guiones, esto, este tipo de cosas, este, son, son buenas, pero, más allá, vamos a ver, quizás este no fue el mejor, por ejemplo, quizás este no fue el mejor ejemplo, y que larga que está, está cerca, también, este, porque acá no veo, muchísimos, muchísimos, este, símbolos, pero, más allá de eso, por ejemplo, vamos a ver acá, las metadescripciones, de lo que hay aquí, vamos a ver, esta que está en primer lugar, este, repite varias veces, la palabra clave, aros y llantas, juegos de aros, acá hay una llamada a la acción, descubre, los productos más buscados, igual tiene la palabra clave, y aquí, este, volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo, eh, cuando yo escribo, aros de bicicleta, cuál es la intención, la intención de búsqueda, que está detectando, el buscador, transaccional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vean que desde que me está enseñando, eh, estos son datos estructurados, ¿cierto? Datos estructurados, de artículos, de productos, vean que todos dicen, producto, 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 esas no son fotos simples, por lo menos no estas que dicen productos, si yo hago clic acá, esto me va a llevar a una tienda, venga, me va a llevar a una tienda, después acá, igual me está mostrando, este, venta de productos, por eso es que aquí está Mercado Libre, pero vean que esto también, este, me está llevando a, a una tienda, entonces, este, básicamente, por eso es que en todas estas metadescripciones, aparecen, aparecen productos, aparecen productos, aparecen precios, aparecen este tipo de cosas, esto que está acá, estas estrellitas, no las escribió nadie ahí, estas estrellitas son, este, básicamente, reseñas, por ahí alguien en algún momento, le dio cinco estrellas a esto, y entonces, por eso, por eso aparecen, aparecen ahí, porque también son, este, un tipo de, de datos estructurados, en los datos estructurados, yo no me voy a tener muchísimo hoy, porque la siguiente clase, de hecho, la próxima, el próximo mes, es una clase solo de datos estructurados, porque alcanzar esta posición, esta posición, o alcanzar, por ejemplo, estar acá, ven, en las preguntas, aquí también uno puede llegar a estar, llegar, llegar a estar acá, es súper valioso, este, es la manera más fácil, de tener, de tener este, de tener clics, en estos casos, es importante valorar, que si las páginas, que están en primeros resultados, son optimizadas, por el mismo administrador de productos, bueno, es que, están en primer lugar, en realidad, puede ser por dos motivos, uno, por una buena administración, y la otra, puede ser la casualidad, siempre existe, así digamos, y en Costa Rica, alrededor del mundo, y de habla hispana, excepto quizá en España, pero en América Latina, y en Costa Rica, el CEO es muy incipiente, entonces, normalmente, el buscador, va a colocar ahí, lo que sea más relevante, no necesariamente, porque haya habido trabajo, no necesariamente, porque haya habido trabajo, pero, están ustedes, como CEO, entrar, investigar, revisar, todas estas cosas, que estoy viendo yo, y acá con ustedes, qué tipo de títulos, se utilizan, por ejemplo, ven aquí, aquí es importante, este más, este más es llamativo, este, este, y este, y hacer ese trabajo, y entonces, ganar, si usted es esa posición, esto que estás poniendo acá, que esté mercado libre, y que es imposible competir, con una página más antigua, y que tiene más experiencia, eso no es, eso no es así, de hecho, aquí hemos visto, bueno, de hecho, yo tengo, alguna web, de Paso Perú, por ejemplo, que le gana, y le gana, y le gana, y le gana otras, y si ves ahorita, por ejemplo, que pusimos algo de bicicleta, o por ejemplo, vamos a poner aquí, más venta, venta de bicicletas, en Costa Rica, vamos a ver qué sale, esto que está acá, bueno, ya se saben qué es, verdad, si gana con la ficha, de Google My Business, o Google My Profile, pero vean que, por ejemplo, aquí está Mercado Libre, aquí está cerca, también, Coby Condor, y está por encima, incluso acá, de Mercado Libre, está puro MTB, por ejemplo, Ciclo Boutique, le está ganando a Goyo, me explico, entonces, no necesariamente, bueno, y aquí está Tienda Monge, que incluso está, con un anuncio, porque ni siquiera apareció, en los resultados, entonces, no, no, claro que no, o sea, si es posible, ganarle, ganarle a, a webs más viejas, de más visitas, porque el tema aquí es, la relevancia, y el trabajo que usted pueda hacer, en este tipo, en este tipo de, de cosas, verdad, entonces, no, no, no se puede tirar la toalla, porque esté Mercado Libre, o esté cualquiera de esos, porque de hecho, siempre van a estar, o sea, siempre van a estar, usted puede, puede conseguir, de hecho, voy a buscar aquí, viajes a Perú, que es el, que siempre pongo de ejemplo, que es este, viajes a Perú, todo incluido desde Costa Rica, y por aquí está de Paseo Perú, y vean aquí a donde está despegar, por ejemplo, todas estas, Machu Picchu, de Paseo Perú, esa agencia de viajes en Lima, y viajes, todos estos, todos estos, en esa palabra clave, están ganando a despegar, entonces, no necesariamente, aquí está Kayak, no necesariamente una, una, una web muy grande, se va a tragar a todos los demás, eso, eso no funciona de esa manera, lo importante, es que usted haga un trabajo, este, que le ayude a ganar, a ganar este, relevancia. Ok, voy a volver sobre la presentación, este, ok, antes de volver sobre la presentación, voy a hacer un, un breve paréntesis, para, para, acá donde estaba, para que ustedes vean, digamos, por ejemplo, si yo estoy en, voy a editar esta entrada, para que ustedes vean, cómo, cómo se edita esto, acá en Rank Map, en editar el snippet, ustedes pueden, editar, tanto el título, como el, como el slot, de la URL, y también pueden editar, las, las, las metadescripciones, aquí, aquí es donde ustedes pueden editar, todo eso, si tienen yo, o cualquiera otro, también lo pueden editar ahí, aquí, usted acaba de dar con, con la clave, Chris Taylor, se gana relevancia, dando el usuario, cuando ha tenido, que realmente quiere, de eso se trata todo, de eso se trata todo, cuando usted logró detectar, la intención de búsqueda, y logró hacer un contenido, que, este, que pueda competir, contra lo que el cliente quiere, usted empieza a ganar relevancia, empieza a tener, muchas más impresiones, y después, tiene que venir a trabajar, sobre este tipo de cosas, para que, para que tenga, para que tenga un mejor, un mejor, un mejor CTR, pero de eso se trata, entonces, básicamente, aquí, en, en RankMap, que es lo que hemos usado, durante todas estas, lecciones, es donde usted puede venir, y cambiar, los snippets, porque si, si usted no hace esto, que es un trabajo muy importante, este, Google lo que va a hacer, es tomar, lo primero que él quiera, va a encontrar, esta frase, y la va a poner por ahí, o va a, le va a aparecer, que esta es, y la va a colocar ahí, y a usted no le sirve eso, usted tiene que tener, el control, no lo, no se lo puede dejar a, al buscador, entonces, es importante, para que ustedes sepan, que aquí, usted, es donde ustedes pueden cambiar, todo ese tipo de cosas, y vamos a ir de nuevo, a la presentación, datos estructurados, como vimos hace un rato, este, hay muchísimos, y RankMath, también los tiene, todos, este, preguntas frecuentes, video, producto de Jucó, video, o imagen, artículo de blog, es importantísimo, este, trabajar con tablas de contenidos, ustedes han visto los índices, que están al inicio, en los blogs, o en los artículos, usted, básicamente, lo que hace, es que con un plugin, de tabla de contenidos, lo coloca ahí, y él va a leerle, los H1, su H1, sus H2, sus H3, y todo lo que usted tenga ahí, y va a hacerle un índice, y ese índice, lo lee el buscador, y si por ejemplo, este, un truco que ya hemos visto, usted, va a, voy a devolverme un momento, al buscador, si usted viene acá al buscador, y por ejemplo, usted pone, vamos a completar esto, desde Costa Rica, aquí de paseo, pero está de segundo, si usted viene acá, usted encuentra estas preguntas, y usted decide hacer, una sección de preguntas frecuentes, dentro de ese artículo, con estas preguntas, que están acá, es muy probable, que en algún momento, usted salga aquí, ahora yo hace un rato decía, vamos a ver, este, qué es, no vamos a poner acá, así, qué es, electromecánica, vamos a poner, qué es electromagnetismo, estos son datos estructurados, estos son datos estructurados, si ustedes vienen acá, ven, hay un montón de gente, que contestó este tipo de cosas, lo que yo les decía, aparecen hasta, las respuestas aparecen hasta, hasta señaladas, hasta marcadas, entonces, todo este tipo de cosas, son datos estructurados, en algunos casos, no sé si ese será uno, este, 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 no es el caso, ustedes se van a encontrar, por aquí las tablas esas, que les mencionaba, de contenidos, y, y por ese motivo, es que la gente, va a dar allá, puede ser que aquí, también hayan algunos datos, estructurados marcados, lo que pasa, es que no los podemos ver, porque, esto se ve ahí, a nivel de código, hay unos que son muy evidentes, verdad, como las, las preguntas frecuentes, o cosas por el estilo, y otros que son, por ejemplo, los datos estructurados, de artículos de blog, ok, entonces vamos a continuar, con, con el tema de, de datos estructurados, valoraciones y reseñas, que es bien importante, que se lo pongan, sobre todo cuando hay recetas, libros, eventos, productos, verdad, de WooCommerce, también tienen valoraciones y reseñas, eso va a ayudar mucho, en datos estructurados, como dijimos hace un rato, la llamada a la acción, en la metadestinución, es importante, aquí yo coloqué, algunas de las más, de las más importantes, y esto, no solamente tiene que estar, en la metadescripción, por supuesto, también acompaña, este, ya lo que es, el contenido adentro, si usted empieza a colocar, este, formularios de registro, formularios de suscripción, botones de comprar, botones de solicitar, una cotización, un plan gratuito, de lo que sea, descargar datos, es cierto, ponen ahí, descarguen la guía, para X y Y, deje su correo, o sencillamente, descarguen la guía, ya usted está logrando, que la gente, entre a la web, y haga algo, una vez que la gente, hizo ese algo, ya es un clic, ya no es una, ya no va a contar, como tasa de rebote, y sobre todo, lo más importante, es que usted va, a conseguir su lead, o su conversión, que es lo que vimos, al principio, verdad, porque el SEO, se trata de estar de primero, pero ahí no es suficiente, se trata de que me hagan clic, pero no es suficiente, lo que es suficiente, es que la gente haga, lo que yo, o mi cliente, quieren que ellos hagan, adentro de la página, a ver, otros, enlazado interno, todos sí saben, todos sabemos, que es enlazado interno, cierto, cuando por ejemplo, yo voy leyendo, y dices, andar en bicicleta, bla, 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 no sé qué, entonces por ejemplo, dices, hay, dos tipos, yo estoy inventando, porque no sé nada de eso, dos tipos de bicicleta, bicicleta de ruta, y bicicleta de montaña, y hay un enlace, que dice bicicleta de ruta, y hay un enlace, que dice bicicleta de montaña, para que yo haga clic, y vaya a ver un artículo, cierto, o dice, si quieres saber más, acerca de las bicicletas de montaña, clica acá, o dice, si quieres conocer destinos, de montaña, para ir en bicicleta, haz clic acá, cierto, entonces, ese enlazado, eso me va a llevar a otro artículo, de mi misma página, y me va a contar, como un clic, adentro, y ya, me disminuye, mi tasa de rebote, cierto, ya esa persona, empezó a navegar por mi web, otro, que es parecido al enlazado interno, son los artículos relacionados, cierto, todos hemos visto, cuando, cuando uno está leyendo, y abajo salen, artículos relacionados, o productos, cierto, cuando estoy en una tienda, me aparecen otros productos relacionados, si por ejemplo, estoy comprando bicicletas, me aparecen los cascos, o me aparecen los guantes, etcétera, etcétera, infografías, también son, son importantes, porque, este, normalmente la gente, le hace clic a la infografía, para que ella se amplíe, y poder verla bien, cierto, entonces, ya ese clic, este, hace que ya, ya no cuente, como un rebote, la visita de esa persona, y, uno que está aquí, que usted dirá, ¿por qué? Velocidad de carga, y ahora que hablaron, de experiencia de usuario, y demás, ustedes saben, que muchísima, de la, hace rebote, de algunas webs, se da porque la gente, hace clic, y ni siquiera llega a entrar a la página, porque, tarda tanto en carga, que se devuelve, o sea, eso, eso ocurre muchísimo, entonces, es súper importante, que ustedes, este, se aseguren, de que, de que la velocidad de carga, de todas, sus páginas, sea buena, porque normalmente, nosotros medimos, la velocidad de carga, del home, pero, y, por ahí en alguna, en algún lado de estar, una vez yo, yo mostré, cómo, en, en Google Analytics, ustedes pueden ir, y ver, cuáles, páginas, cargan lento, porque, este, el hecho de que el home, cargue rápido, no quiere decir, que todas las páginas del sitio, cargan rápido, a veces, por una imagen muy grande, este, porque hay mucho contenido, por lo que fuese, una página carga lento, y como ya sabemos, las personas no ingresan, a una web, siempre a través del home, cierto, en una tienda, este, en un edificio, o en la vía real, solamente hay una puerta de entrada, hay una puerta de salida, o más o menos, así es como funciona, en la mayoría de los casos, en una web, no, hay cientos, o decenas, o miles, depende, del tamaño de la web, de, de entradas, entonces, pudiera ocurrir, que la gente, esté haciendo clic, a un contenido, que, que cargue muy lento, y ni siquiera lleguen a, a ver la página, que andaban buscando, no llegan ni siquiera, a ver, a ver, esa, esa página, que andaban buscando, en este caso, este, básicamente, vamos a ver, es un, un poco temprano, ocho y media, esa, esa es la presentación, este, y a partir de este momento, pues yo creo que sería, este, entrar a la parte, de preguntas y respuestas, si ustedes tienen, si tienen preguntas, o si quieren, ver algunos ejemplos, de lo, de lo que, de lo que hemos hablado, esta noche, o si quieren, tienen alguna consulta, de cómo hacer, alguna cosa, dentro de, de WordPress, verdad, este, por ejemplo, digamos, la otra vez, habíamos estado viendo, en RankMath, por acá, la otra vez, habíamos estado, si están viendo, el backend, de esta página, cierto, empoderada, así, claro, si la gente quiere, la presentación, este, claro, nada más me escriben, al teléfono, y la vemos, sí, sí, claro, este, nada más quería, antes de que termine, antes de que dejemos de grabar, este, vamos a ver por acá, en RankMath, este, nosotros podemos utilizar, de una vez, este, por ejemplo, eso, capitalizar los títulos, que es poner la mayúscula, de cada palabra, primero, perdón, la primera palabra, que siempre salga en mayúscula, podemos agregarles, este, este tipo de símbolos, de una vez, a las, como separadores, ven, a los títulos, en RankMath, hay miles de cosas, que se pueden hacer, para mejorar de una vez, metadescripciones, metatítulos, y otras cosas, que tienen que ver con, con cómo mejorar el CTR, pero entonces, este, como dice Lidia, si ustedes gustan, podemos parar, la, la, cómo es el ambiente de trabajo, de un CEO, recomendación, ok, bueno, no sé Lidia, si usted quiere, podemos pararla, como dice usted, porque, solo esta pregunta, que puso aquí Silvia Brenes, es, es espectacular, esto que dice, Diego, que dice, que los enlaces, do follow, este, lo vimos, no tiene necesariamente, que ver en el CTR, pero sí, claro que es una buena práctica, generar enlaces, do follow, y recibirlos, es todavía más importante, pero no sé Lidia, si quiere entonces, detener la grabación, si quiere, contestamos la pregunta de Silvia, que está muy buena, ella pregunta, cómo es el ambiente de trabajo, de un CEO, recomendación, de cómo especializarse, en esta área, y, y hacemos las conclusiones, para cerrar, ok, este, el ambiente de trabajo, de un CEO, yo pienso que, bueno, ok, primero que todo, si le gusta tanto el CEO, como a mí, o como sé que le gusta Lidia, o como sé que le gusta a algunos acá, este, pues es muy bonito, porque uno trabaja en lo que uno hace, y, y yo creo que es, es una cosa, este, que es como ver una criatura nacer, y crecer, cierto, a mí me alegra mucho, cuando los CEOs, que están acá, me escriben, y me, y me hablan, o me los topo, en algún lugar, y me dicen, vieras que, la página aquella, vieras cómo ha subido, vieras que llegué al primer lugar, en, en esta palabra clave, ¿por qué? Porque uno comienza, este, con, con páginas, que uno ve que no están, no están en un aparecimiento, las primeras 100 búsquedas, y después empiezan a escalar, y escalar, y eso es muy bonito, sin embargo, aunque, aquí, este, la mayoría de los CEOs acá, somos independientes, no sé cómo será trabajar, en una oficina, y bajo presión, porque, nunca lo he hecho, entonces, este, creo que están las dos partes, por ahí conocí a un muchacho, que trabajaba, para una gente, en Estados Unidos, para una empresa, y, pues, tenía metas, que cumplir, y demás, Oscar, ¿quieres aportar algo? No, qué pena, no, ahorita más tarde hablamos, ok, ok, entonces, básicamente, este, eso es en cuanto al ambiente, ¿verdad? Si, si uno es un CEO independiente, pues, es bastante bonito, porque uno, mismo, este, habla con el cliente, se pone las, las, las metas, y, pues, cada mes le va amosando al cliente, el avance, y uno mismo, y uno mismo se va sintiendo, feliz y contento, recomendaciones de cómo especializarse, la primera recomendación, que yo le daría, es, que se meta a YouTube, y busque las, las clases, que hemos, que hemos visto, este, no porque las haya dado yo, sino porque, están basadas, en el conocimiento, que yo he adquirido, por años, este, y que he compartido, con mucha gente, y que más o menos, eh, va caminando, eh, eh, va caminando, eh, en la red, y en, y en, y en lo que uno ve, entonces, como decir que haya una escuela de SEO, este, eso sería mentir, es súper importante, es súper importante, este, la actualización, los algoritmos de Google, cambian, aunque, eh, casi que día a día, o sea, hay actualizaciones, hay algunos algoritmos, que ya son redes neuronales, entonces, aprenden por sí solos, y, y van cambiando cosas, y, este, lo que yo haría es, básicamente, eh, como te digo, ver esas clases, o ver, o ver, muchos cursos de SEO, de hecho, en YouTube, en otros lugares, pero, básicamente, en mi caso, lo que yo haría es, tomar nota, de, de, intención de búsqueda, creación de contenido, eh, link building, eh, SEO técnico, SEO on page, SEO, o sea, si uno hace una, una lista de diez, cosas, que son importantes, para el SEO, uno mismo comienza a investigar, comienza a investigar, este, y, la otra cosa, que, que es inigualable, es la práctica, a, tome un sitio, si ya se tiene un sitio, si creo uno, si tiene un amigo, si alguien la contrata, comience a trabajar sobre ese sitio, hacer, este, prueba y error, lea, trate de leer bien, hacer, o sea, como hicimos ahora, bueno, vamos a ver, ponemos una búsqueda, y vemos que es lo que, lo que arroja resultados, y nos damos cuenta de, de cuál es la intención de búsqueda, y cuál es el contenido, como dijo por aquí, Chris, que el, que el, que el usuario desea, y empezamos a crear contenido, y esa experiencia, la va a ir llevando, va a ir llevando a, a, a la especialización en SEO, yo sé que usted, eh, tal vez espera una, propuesta, quizá como, eh, lleve el curso en este lugar, o lleve el curso en este otro, pero no es lo que yo le podría decir, porque el SEO, es un ser vivo, que cambia día a día, por aquí puso, Nelson, yo he trabajado en House, para medios de comunicación, y si hay metas, pero es responsabilidad del encargado, de SEO, plantear si son realizables o no, no, o no, la gerencia no siempre sabe, lo que pide, eh, vean, estar, la primera meta, de un SEO, o del SEO en general, tiene que ser, aumentar las visitas, a la, al sitio web, entonces, usted no puede decir, digamos, porque, porque, yo quiero, y tal vez no sé, si pueda caer mal, o pueda caer bien, o lo que sea, hay, hay muchos SEOs, que dicen, con toda la razón, que, como en el fútbol, que los futbolistas juegan, y dicen, lo que puedo prometer, es trabajo, pero la gente lo que quieren, es que ganen partidos, pero usted lo que promete, es trabajo, pasa igual con el SEO, usted, no puede decirle a la gente, yo en dos meses, voy a estar de primero, yo en seis meses, voy a estar de primero, o yo en un año, que no lo sabe, eh, primero tiene que, uno con, conforme pasa el tiempo, puede ir, a veces uno entra, en una búsqueda, y se da cuenta, que nadie está haciendo nada, que todo el mundo está ahí, de casualidad, y que usted muy rápidamente, va a llegar, a veces usted llega, y se da cuenta, que hay trabajo de SEO, atrás, y que va a costar mucho, llegar hasta la primera página, pero lo que usted no le puede decir, que no a un cliente, es que usted no va a aumentar las visitas, y no va a aumentar, este, las impresiones, porque, porque eso sí se puede hacer, o sea, eso sí se puede, en una, en mayor, o en menor medida, pero si no, este, si no, usted, no está haciendo un buen trabajo, que tiene razón Nelson, de que la gente, este, puede, puede decir, quiero estar de primero, quiero estar de segundo, por ejemplo, a mí había, había alguien que me dijo, es que yo quiero, que mi autoridad de dominio, crezca hasta 30, y tenía como dos, entonces, yo le dije, bueno, eso se puede lograr, en el plazo que usted quiere, o en uno similar, pero hay que empezar a trabajar, en una estrategia de backlinks, y posiblemente, haya que comprar, y hay que invertir plata, ya no quería invertir, en eso, y la otra parte es, que, que no, no necesariamente, tener una autoridad de dominio, altísima, lo iba a llevar, a los resultados que él quería, porque es una combinación, de todo, cierto, entonces, este, no, no funciona, de esa manera, pero lo que usted, sí le puede ofrecer, a su cliente, y tiene que hacerlo, mejorar las impresiones, mejorar las visitas, si no, usted no está haciendo su trabajo, eso es lo que yo creo, y es lo que yo digo a mis clientes, a veces, un cliente, tiene, cinco visitas, al mes, o diez visitas al mes, o cinco leads al mes, entonces, aunque no esté de primero, si usted agarra, y multiplica eso, por dos, o por tres, y el cliente comienza a ver resultados, cierto, porque usted, con solo que incremento las visitas, este, sitio web, ya el cliente está viendo, una mejora, aunque no esté de primero, de hecho, hay, hay palabras clave, a las que, difícilmente, en un año, usted va a llegar a estar de primero, pero eso no quiere decir, que hay, que no hayan otras palabras, satélite, en las que usted no lo pueda lograr, y le generen visitas, entonces, por ahí anda, por ahí anda el asunto, dice aquí Nelson, antes de, hay que hacer un diagnóstico, y luego vienen recomendaciones, y pruebas, periodos, ya eso es, 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 de cada CEO, básicamente, este, así funciona, ahora, CEO se le puede hacer a cualquier cosa, y tiene que haber resultados, o sea, si usted está trabajando, tiene que haber resultados, no sé si con eso contesté, a, a, a las tres o cuatro cosas que vi aquí, que, que preguntaron, ¿cuál es la mejor manera de aterrizar a un cliente, que lo que quiere, sí o sí, es estar de número uno siempre? Pregunta Beto, este, yo no aterrizo clientes, porque cuando yo logro aterrizar a un cliente, ya no es cliente, o sea, o sea, no sé, no sé si me explico, si aterrizar es algún, lo que hay que hacer con los clientes, es decirle, digamos, lo que yo le he dicho es, sí, usted sí puede estar de número, no le ofrezco el primer lugar, le digo, usted puede estar, la primera, en la primera página, pero en estas palabras, o sea, eso es alcanzable, en las palabras clave, y una vez que alcancemos con estas palabras, podemos ir por esas otras, eso es lo que yo, eso es lo que yo le digo a los clientes, y aquí dice, Nelson, es claro, es diferente, es diferente, ser realista, y no vender humo, claro, pero yo sí le digo al cliente, usted sí puede estar de primero, pero vamos a tener que trabajar primero, sobre estas palabras, antes de llegar a las que usted quiere, y sobre todo, lo que hago es, decirle al cliente, que, que antes de estar de número uno, primero hay muchas metas intermedias, vean, esto va a sonar ridículo, pero ustedes han oído, que dicen que, que la vida, que lo importante de la vida, es disfrutar del camino, eso es el SEO, en el camino, al primer lugar, hay un montón de, de paradas antes, que tienen, que están llenas de satisfacciones, este, y la primera es, empezar a generar bits, vean, con una, una clienta, vean, vean, vean que, que increíble, esa clienta, hace, antes de la pandemia, me contactó, porque quería que yo, le hiciera un sitio web, y resulta que, este, no lo hizo, y hoy apareció, como tres años después, y me dijo que quería una web, porque, todo el mundo le pasó por encima, porque ella tenía una web, donde, recibía, diez o veinte bits, por semana, y ahora, ya no recibe, ni uno, ni dos siquiera, ahora no recibe nada, recibe cero, pues dice que le urge mucho, entonces, este, yo le estuve enseñando, las palabras clave, y demás, y, y ahora se convenció, de que necesita, de que, de que necesita el SEO, y yo le dije, usted, antes de llegar al primer lugar, va a tener la satisfacción, de primero empezar a, a, a tener cinco, y es, veinte, cuarenta, cincuenta mensajes, y tal vez después, llegar al primer lugar, y tener cien, porque le empecé a mostrar, la cantidad de personas, que buscaban esas palabras clave, y, la cantidad de visitas, que tenía su competencia, etcétera, etcétera, entonces, yo le mostré a ella, que había un montón de paradas, antes del primer lugar, ¿cierto? Entonces, básicamente, ese es el SEO, eh, a ver, este, a la gente que le gusta el fútbol, y ve el fútbol europeo, cosas de ese tipo, hay unos equipos, que siempre se preparan, para ganar el primer lugar, hay otros, que solo se preparan, para llegar a ciertas popas europeas, hay equipos, que solo se preparan, para vender jugadores, ¿cierto? Y hay equipos, que solo se preparan, para no perder la categoría, y no descender, entonces, eh, no todos podemos estar igual, pero al cliente, sí le podemos ofrecer, o sea, digamos, al cliente, siempre hay que ofrecerle, resultados, porque si usted va a pagar SEO, para, para seguir como estaba, ¿para qué? ¿cierto? No sé si alguien tiene otro comentario, o si paramos ni de ahí. Sí, si quieres, paramos, eh, más bien, muchas gracias a Wally, por, por la charla, y a todos los que se conectaron, y han estado, hoy el chat estuvo muy animado, me parece a mí, cada vez se animan más, a compartir sus, sus, sus opiniones, y eso es bien, eso está muy bien, de verdad, los esperamos, para los próximos, eh, meetups virtuales, y actividades, que tiene la comunidad de WordPress, de verdad, este, para nosotros, una forma, una excelente forma, de colaborar, también, es llegar a las actividades, que se organizan, porque se hacen, con mucho esfuerzo, hay, este, aquí hay, el, el esfuerzo, y tiempo, de personas, que están colaborando, para que esta actividad, sea un éxito, entonces, aquí los esperamos, y con esto, más bien, Wally, muchas gracias, y hasta luego.